Tenemos en línea a dos intendentes de lugares claves para ver qué se viene. Lo estamos viendo allí. Arturo Rojas, el intendente de Necochea. Y lo tenemos a Carlos Saloniti, el intendente de San Martín de los Andes. Allí los vemos, los escuchamos. Hola, buenas noches, Carlos. Aquí estamos Gustavo y Valeria, también Arturo. Bueno, empecemos, si les parece, antes de pensar en el futuro, pensamos en una actualidad, porque estamos hablando de las vacaciones de invierno, mientras acabamos de salir de las vacaciones, perdón, estamos pensando en las de verano y acabamos de salir de las del invierno, en donde Bariloche, San Martín de los Andes y todo el sur, repleto de nieve, se vio súper afectado y sin turistas, ¿no? Empezamos por Carlos, entonces. Vamos ahí a San Martín de los Andes. ¿Cómo le va, intendente? A ver, cuéntenos cómo está viviendo este lugar, este momento tan particular. Buenas tardes. Saludar también al intendente Necochea. La verdad que nosotros, la realidad de San Martín y de la zona sur de la provincia de Neuquén viene siendo positiva. Se logró abrir los cerros, que era un empujón anímico fundamental en este caso. Para locales. Y la verdad que la... Claro, solo para locales y para la gente de Junín de los Andes. Y a partir de hoy, a través de una decisión administrativa de la Jefatura Gabinete Nacional, de un pedido que hizo la provincia a través del gobernador, Omar Gutiérrez, se logró tener que la provincia de Neuquén puede tener turismo en microregiones. Y eso, por supuesto, que es una gran noticia para nosotros porque nos permite, en la microregión sur, no en toda la provincia, por supuesto, pero en la microregión sur, poder seguir trabajando y poder tener esa circulación turística que tanto la necesitamos y que refuerza esta apertura de temporada que fue hace una semana, ¿no? A ver, ¿y en qué actividades consistiría esto? Para ver también qué rubros abarca cada una de esas actividades que ahora empiezan a abrir. En realidad, en la zona sur, acá en toda la microregión, tenemos la gran mayoría de las actividades liberadas. Por suerte, lo que era complicado tener la circulación. Así que, en ese sentido, va a permitir que la hotelería pueda funcionar, que uno pueda ir de San Martín de los Andes a Villa Langostura, a Traful, a Junín de los Andes, toda la microregión, y permite esto, ¿no? Que esta circulación turística, incorporar el concepto del turismo, creo que es un paso enorme para ya, como decían ustedes, prepararnos para lo que va a ser el verano, y creo que tenemos que tener una mirada extremadamente positiva en un momento de mucha complejidad. Es momento de tirar el carro para adelante, y esta decisión, y esto de tener abiertos los cerros en la provincia de Neuquén, realmente generó un impacto muy positivo, cuidándonos, por supuesto, nadie quiere hacer nada mal, pero te puedo asegurar que cambia el ánimo, y nos permite soñar, y cada una de las personas tener un proyecto de vida, que es lo fundamental. A ver, en seguida, Carlos, vamos a eso, vamos a ir a tu mirada sobre lo que pueda llegar a pasar en el verano, porque San Martín de los Andes, lógicamente, tiene mucho turismo en invierno, y también muchísimo turismo en verano. Pero nos vamos allí a Necochea, para hablar con el Intendente Rojas. ¿Cómo está la situación en esa bellísima Necochea, Intendente? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un saludo a ustedes y a Carlos también. Realmente estamos muy bien, ya hace más de un mes que estamos sin casos, así que estamos en fase 5. Eso nos permite ir probando los protocolos de toda la actividad, no solo comercial, sino también gastronómica. Y ya estamos trabajando muy fuertemente con los operadores turísticos de cara a la próxima temporada. Nosotros, Necochea, tiene dos perfiles muy marcados, uno que es el sector agroexportador a través de Puerto Quequén, que es uno de los sectores que fue exceptuado de la pandemia, y el otro es el perfil turístico. Bueno, evidentemente la temporada próxima va a ser atípica y nosotros estamos pensando en trabajar mucho con lo que tiene que ver con el turismo regional, con ciudades que estén en la misma situación epidemiológica que Necochea, o sea que hoy abrir el turismo, si estuviéramos hoy en temporada, a localidades que tengan el virus de circulación comunitaria, sería muy complicado. Ahora, Arturo, ¿entonces están vislumbrando quizás un enero, febrero, por ejemplo, sin turistas de Buenos Aires, de Capital? ¿Están pensando en eso? Todavía falta mucho, lo que digo nosotros tenemos que empezar a hacer algunas pruebas pilotos, creo que vamos a apuntar a abrir el turismo antes de la temporada, acá se abre la temporada siempre a mediados de diciembre, y empezar con una especie de turismo más regional, abarcando localidades vecinas, llámese localidades de la costa o localidades como las que tienen sierras, que están muy cercanas, y empezar a probar los protocolos. Creo que también para Necochea va a ser una oportunidad, Necochea tiene 65 kilómetros de playas muy extensas, y estamos preparándonos con servicios para extendernos a lo largo de toda la costa y también explotar a otro tipo de turismo, el turismo rural, tenemos muchos pueblos del interior, tenemos también, estamos trabajando sobre la ribera del río para todo lo que es el turismo deportivo, para lo que es el turismo religioso, esto tiene que ser una oportunidad ahora, sí. Es interesante pensarlo como una oportunidad, nosotros desde hoy temprano, cuando pensábamos en esta idea, nos preguntamos nosotros ahora como porteños, como también personas que estamos tratando de planificar mínimamente una posibilidad o no, o nos preguntamos de vacaciones, estamos viendo que en principio en carpeta ustedes lo que tienen es la posibilidad de desarrollar como oportunidad otro tipo de turismo para que sea una alternativa económica también. Pero esto lleva un diseño, ustedes tienen que hacer algún tipo de campaña, hoy están trabajando en esas campañas, hoy su futuro en cuanto a planificación turística no está apuntando a la gran masa de gente que hasta ahora en los años anteriores venía desde las principales ciudades, hoy las principales ciudades son el problema. Sí, en realidad lo que digo es que más allá del turismo tradicional que tenemos de sol y playa, donde tenemos que aprovechar, ampliar los servicios a lo largo de la plaza para que no haya amontonamiento solamente en el frente costero, y para eso estamos trabajando hoy en la apertura y en mejorado de los espacios públicos, en llevar servicios, en pensar en algunas concesiones y paradores en esos lugares que son más alejados. Y lo que digo es que lo que vamos a empezar antes de la temporada de verano a trabajar con un turismo más de cercanía para empezar a probar protocolos, ¿no? La realidad es que hoy pensar en diciembre, si bien está lejos, tenemos que empezar a trabajar fuertemente ahora. Y ustedes saben que el turismo es generador de muchas manos de obra, de muchas fuentes de trabajo, y bueno, nosotros tenemos que pensar siempre en positivo, ¿no? Y pensemos que hay localidades que viven solamente del turismo y no pensar en el turismo sería una catástrofe. La misma pregunta para el intendente de San Martín de los Andes, ¿no? ¿Están previendo, Carlos, la posibilidad de un verano, no sé, digo, sin gente de Lamba, sin brasileños, porque obviamente ese es un sector donde los brasileños les encanta ir? ¿Están previendo esto? Mirá, yo siento que cuando estábamos en marzo, que empezó la pandemia, parecía un imposible pensar en la apertura del Cerro Chapélico, por ejemplo, ¿no? Y se logró, ¿no? Creo que uno tiene que proponerse, tener una mirada, como pensamos todos los que estamos a cargo de gobiernos, mirar el vaso medio lleno es clave, creo que tenemos que ganar una batalla anímica y mental, fundamentalmente, y desde ya hay un gran trabajo. Yo pongo el ejemplo en San Martín, los gastronómicos, cuando recién empezaron a habilitarse, se juntaron todos y tuvieron, cada día era un día nuevo, distinto, hoy los miércoles Plato Gourmet, el martes la de Pisa, bueno, fueron, digo, esta realidad cambió tanto que implica mucha creatividad, implica estar juntos, y yo siento que, así como era impensado un invierno con un cerro abierto, más allá de que funcione a media máquina, como se dice, pero está funcionando, creo que el verano tenemos que tener una mirada muy positiva, porque eso también cambia el ánimo de la gente, si nosotros podemos cambiar el eje de los temas, también la predisposición de la gente a salir, cuidándose, por supuesto, eso ya está más que claro, la gente lo ha comprendido, pero yo siento que en lo personal hay que ganar una batalla anímica y mental, que es la que nos va a permitir poder soñar y poder seguir construyendo y fortaleciendo estas ciudades que viven, en el caso de San Martín de los Andes, el 70% de su actividad económica tiene relación con el sector privado, así que imagínense la importancia. Les quiero hacer la misma pregunta a los dos, una pregunta puntual y espero respuestas cortitas, es hoy, ¿están vendiendo paquetes de aquí al verano? Digo, ¿qué promoción desde las municipalidades están activando? Le pregunto primero a Arturo y luego a Carlos. Mira, ahí desde la Secretaría de Turismo está trabajando en empezar a armar algunos paquetes pequeños para primero antes que la temporada para lo que te decía, la antesala a la temporada más de cercanía, más regional y obviamente también empezar a trabajar y a pensar en la temporada venidera. Creo que hay un temita que es importante que empecemos a plantear también y que tiene que ver con el inicio del ciclo electivo ya del año que viene. Muchas veces se vienen adelantando las fechas y eso hace que también las temporadas sean más cortas. Hoy, si bien todo el sector turístico tiene que reducir la capacidad de recibir turistas, tenemos que pensar también en poder alargar ese plazo, ¿no? Porque a veces yo recuerdo cuando era chico en Necochea en pleno marzo y parte de abril venían muchísimos turistas. Ahora, cuando se adelanta el ciclo escolar esto hace de que los docentes empiecen antes y que empiece la clase de los chicos y bueno, eso complica un poco la situación de los municipios turísticos. Pero ya estamos haciendo un poco de futurología, ¿no? Carlos. Sí, yo creo que sí que hay que tener una mirada positiva y después se puede reestructurar cualquier paquete que uno ofrezca. Lo importante es, por ejemplo, acá en Neuquén se está pensando en adelantar la temporada de pesca como ya un primer incentivo, pero siento que sí que hay que avanzar. El hecho después uno puede retroceder y poder sentarte y decir, bueno, no se dio o estamos en otra situación epidemiológica. Pero creo que es fundamental que, por lo menos yo lo siento así, que los representantes junto con los empresarios, con la gente, con la sociedad, que enfrentemos esto desde una mirada de que necesitamos todos salir adelante porque la realidad puede seguir así por mucho tiempo hasta que esté la vacuna y eso nos puede generar a nosotros un mayor problema que tiene que ver con lo anímico, con la salud mental y eso creo que puede jugar un rol mucho más pesado que la posibilidad de soñar y mirar para adelante. Estaba pensando y también les hago esto a los dos, esta pregunta a los dos, estoy pensando en el particular que tiene una casita. Es muy común en Necochea, intendente, lo verá permanentemente, gente que vive todo el año en una casa y que en enero y febrero la alquila, se va a vivir, se acomoda de alguna manera para hacer la diferencia. Gente que alquila su casa en octubre ya para el verano. A esa gente me imagino la desesperación que debe tener porque esa plata que le entra de alquiler paga los gastos municipales, paga un montón de cosas durante el invierno. Esa gente debe estar a los gritos en los dos lugares. Sí, y nosotros también pensemos que esto hemos tenido idas y vueltas, ¿no? Nosotros en el caso de Necochea, si bien hace un mes y pico estamos en fase 5, también tuvimos un brote en su momento y esto hizo que hoy, por ejemplo, el Comité de Crisis y Emergencia y el Comité también Productivo y de Trabajo nos esté pidiendo mucha rigurosidad a la hora de ingresar vecinos de otras localidades que vengan con un justificativo porque obviamente el comercio no quiere retroceder, la parte gastronómica está probando mucho con los habitantes de acá y retroceder sería un fuerte golpe más del que ya tiene en la actividad económica. Pero también tenemos que empezar a pensar en esto, decir, bueno, aquel que tiene una segunda casa, ¿a partir de cuándo y de qué momento y de qué manera vamos a ir permitiendo que empiecen a venir al distrito de Necochea? Es un desafío y es un aprendizaje permanente. A mí me encantaría que aparezca la vacuna cuanto antes y nos permita volver a otra normalidad, pero como eso es difícil, tenemos que ir aprendiendo todos los días y tiene que haber un trabajo muy articulado con la provincia y con la nación que de hecho lo estamos teniendo en cada uno de los ministerios así que es bueno resaltarlo. Carlos, tu cierre con relación a este tema. Sí, yo siento que en una pandemia todos perdemos, todos perdemos, no hay que imaginarse lo que uno tenía, por eso creo que lo que ha sucedido, hablo de la provincia de Neuquén, es que los cerros se abrieron porque hubo voluntad también de empresarios, es decir, abrimos a una pérdida y eso también son gestos como gastronómicos que abrieron o los hoteles ahora, creo que es así, creo que ahí aparece la solidaridad y la sociedad y yo siento que estamos transitando un momento muy difícil donde ninguno tiene un manual o la verdad como se dice pero lo que es claro es que todos queremos tener cuidar la salud de las personas sin ninguna duda que eso no está en discusión pero también necesitamos sentirnos vivos y salir adelante. Sí, completamente. Arturo, Carlos, muchas gracias por este contacto con TN. Muchas gracias a ustedes. Gracias. A ustedes. Gracias 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 a ustedes.